El ayote en miel es la comida que todo asistente al Festival de la Calaviusa debe de probar. La tradición salvadoreña se realiza cada uno de noviembre desde los años 80, como una antesala al Día de los Fieles Difuntos, reuniendo creencias religiosas y la tradición extranjera del Halloween. Los disfrazados de calavera son los principales actores del desfile que recorren las principales calles de Tonacatepeque en San Salvador, pero también se suman otras leyendas de la mitología salvadoreña como el Cadejo, la Ciguanaba, la Carreta Chillona, entre otras. De acuerdo con habitantes, la fiesta que envuelve el municipio salvadoreño simboliza que las almas de los fieles difuntos tienen permiso de bajar a la tierra solo a comer ayote en miel. Este año el festival se realizó el 4 de noviembre debido a que fue reprogramado por la tormenta tropical Pilar. Con imágenes de Luis Martínez, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.